Bueno, antes de ir con el querido Eric Gutiérrez, director de Sin Línea MX, le quiero decir que ayer, y gráveme don David, ayer reapareció en redes sociales, en sus redes sociales, el doctor Alfredo Jalife, luego de su detención, de la que se ha informado extensamente, también aquí en Sin Censura, luego de ser requerido por las autoridades en Nuevo León por una demanda que presentó la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, por dichos del doctor Alfredo Jalife en espacios como Sin Censura. El doctor Alfredo Jalife hace declaraciones muy fuertes, dice que cree que si consigue que en México se deroguen las penalizaciones por la libre expresión de las ideas, con eso ya podrá cantar victoria. Esto es parte de lo que ha dicho Alfredo Jalife a su regreso, a su regreso a las redes sociales. Bien, bueno, pues tenemos doctor Jalife para rato. Es una buena noticia. Y bueno, yo solo quiero hacer un breve comentario, porque excusarse en una ley que es injusta no te hace justicia. Y eso fue lo que se demostró ahora. Entonces hay que también cuestionar estas leyes que están en estos cinco estados que no son justas, que ya a nivel internacional se han derogado, a nivel federal se han derogado y en la mayoría de los estados se han derogado para no cortar la libertad de expresión de cualquier persona. Entonces pedir o invocar una ley injusta no te hace justicia, al contrario. Esa sería toda mi participación y bueno, vamos a... Déjame concluir, Gisela, porque ya me inspiraste. Vean, si conseguimos civilizar, porque ustedes saben, las leyes penales han sido medievales, inquisitoriales. Oigan, estamos en el siglo XXI y por eso se le llama civil, pasa de penal a civil, se civilizan las leyes. Y ahí podríamos ver quién tiene la razón y quién no. Yo creo que si consigo en México que se deroguen las penalizaciones por la libre expresión de las ideas, mi detención habrá sido un gran triunfo para el avance de la democracia en México. Porque si algo define y es la quintesencia de la democracia, es la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hay democracia que valga. Muchas gracias. Exactamente. Bueno. De las declaraciones del doctor Alfredo Jalife, su detención sería una victoria si se logra derogar en los cinco estados que tienen todavía la penalización por el tema de difamación, dice el doctor Alfredo Jalife. Hay más declaraciones en redes sociales del doctor Alfredo Jalife luego de su detención. Yo lo invité a Sin Censura, pero me dice que primero se va a enfocar en su respuesta legal luego de su detención y que después buscará reaparecer en medios como Sin Censura. Yo también buscaré a Tatiana Cloutier para escuchar sus opiniones, pero esta es la reaparición de Alfredo Jalife en su radar geopolítico, en sus canales, tanto en YouTube como en Facebook, como en otras plataformas en las que da su opinión, su versión de lo ocurrido el doctor Alfredo Jalife. Debido a las limitaciones legales y de estrategia legal también, porque no puedo dar armas a quienes me están persiguiendo. Entonces, vean, yo lo único que comentaré muy brevemente es, primero, seguiré defendiendo la libertad de expresión, seguiré defendiendo con ahínco la soberanía de las materias primas de México, de todas las materias primas de México, como lo hice en su momento con el petróleo, que me valió la persecución durante todo un sexenio de Peña Nieto y de Videgaray y de todo el grupo entreguista neoliberal de México. Agradezco mucho al jurado, al máximo jurado real de México, que es la opinión pública, todo su apoyo que me otorgaron en 36 horas de detención ilegal y medieval. Ya luego aportaremos datos y pruebas. Y realmente yo creo que hasta vale muchas veces la pena sufrir este tipo de torturas psicológicas y martirios psicológicos cuando uno se encuentra que tirios y trullanos, que la opinión pública, las redes sociales, a nivel vertical, todos los apoyos que recibí a nivel vertical y horizontal, pues realmente uno dice, yo creo que sí estoy en el camino correcto de la historia. Entonces agradezco mucho, mucho cariño, no tienen ustedes idea, cuando salí del aeropuerto de Monterrey, la gente me saludaba, se volcaba, me pedía selfies y me pedían, no se doblegue doctor, siga hacia adelante. Igualmente cuando llegué a Guadalajara, sucedió lo mismo en el aeropuerto. Ayer que fui al cine a ver la película Napoleón, igualmente recibí, pues la gente se vuelca cariñosamente, por eso les digo, todos los grafitis que ahí se hicieron en la colonia de los doctores. Yo creo que después de eso, pues uno dice, estoy en el camino correcto de la historia, porque tengo el apoyo del máximo jurado, el máximo jurado de un país es su opinión pública. Me llamó mucho la atención que en la parte de la audiencia que me tocó allá en Monterrey, a eso ya no recuerdo entre las 12 y 2 de la madrugada, en condiciones desfavorables, por cierto, la parte quejosa haya exigido que ya no aparezca más en las redes sociales. Me llamó mucho la atención. ¿Por qué les duele tanto mi participación en las redes sociales? Afortunadamente la jueza a cargo del control de la audiencia no se los otorgó, pero sí me llamó mucho la atención que no quieran que prosiga mi ejercicio de libertad de expresión en las redes sociales. Ya habrá tiempo, esto apenas empieza, estamos en el primer round y lo único que les puedo decir es de que ese apoyo, realmente sí entiendo que soy un influencer, que tengo impacto, nunca me imaginé este nivel, nunca. El apoyo de los jóvenes, jóvenes con jóvenes, jóvenes, no puedo decir jóvenes, millennials, centenials, mis alumnos, exalumnos de posgrado de la UNAM, alumnos, bueno, no los he tenido, pero que me quieren mucho en el Politécnico, en el Instituto Politécnico de México, etcétera, etcétera. Todo ese apoyo, pues esa es la vida, ese es el nutriente. Realmente, si ustedes me preguntan cuál es hoy tu circulación, cuál es tu, tienes, cuál es tu verdadera arteria y venas circulatorias, lo tengo que decir, fueron los apoyos que recibí de todo este grupo que se dio en forma compacta y que luego me comentaron, porque yo no lo seguí, usaba imágenes en comunicado física y desde el punto de vista de la comunicación, de mis, pues de quienes pedían mi liberación inmediata. Le agradezco también mucho al Presidente de la República que se haya hecho cargo de, pues de mover lo que tiene que mover desde el punto de vista presidencial. Habló del sexto y séptimo artículos de la Constitución, que es la Federación, etcétera. Pues desgraciadamente sí existe un paraíso judicial que hoy se llama Nuevo León y que hay que atender para que realmente no padezcan, pues esas 36 horas que sufrí con esposas, esposas menott en francés, ¿no?, en las manos. Y todo por ejercer mi libertad de expresión y defender las materias primas de México. Entonces esto naturalmente lo tengo que decir, me ha revitalizado, me ha revigorizado, me ha reenergizado y no voy a claudicar. Vox populi, vox dei. La vox del pueblo, la voz del pueblo, es la voz de hoy, de Dios. Es lo que hoy tengo como manto protector. Sitius, altius, fortius. Que ha sido mi lema de siempre. Venceremos para siempre. Muchas gracias. Bueno, pues es lo que dijo el doctor Alfredo Jalife en su regreso a las redes sociales luego de su detención de 36 horas en las que estuvo esposado. Dice, incomunicado, le retiraron su teléfono celular, asegura el doctor Alfredo Jalife. Y bueno, pues ahí están sus declaraciones que para muchos podrían resultar para aplausos, otros para críticas. Es el ave de las tempestades, Alfredo Jalife. Y ahí están sus declaraciones luego de su detención. Déjenme saludar al querido Eric Guti.